Fideo, siempre, y hasta lo dijiste, en notas cuando no eras convocado, que vos trabajabas todos los días para estar, recién estabas repasando fechas, vos ganás la Champions 2014, pero además sos el mejor jugador de la final, y vas al Mundial y no podés jugar la final, por la lesión. Y después te fueron pasando esas cosas que recién lo decías. ¿En algún momento, pese a esas ganas, ese optimismo de siempre con la selección, vos dijiste, como dijo Leo después de Estados Unidos, bueno, por ahí esto no es para mí, y resigno la selección, ¿algún momento te pasó por la cabeza? No, no es lo que me enseñaron mis viejos. Mis viejos siempre me enseñaron a pelearla, a ir siempre para adelante, a buscar. Mi viejo empezó con un laburo, pasó a otro, pasó a otro, hasta que terminó con la carbonería, y él empezó a ir bien, y bueno, yo sigo los mismos pasos, siempre fui para adelante, salí de central, di el salto a Benfica, pasé al Real Madrid, de ahí sabía que quería más, fui al Manchester, después de Manchester, que no tuvo un buen año, no un buen año, sino que con un entrenador que no me llevaba muy bien, me fui al PSG porque quería seguir ganando cosas, quería seguir siendo grande, y por eso nunca bajé los brazos y la selección jamás. La celeste y blanca no se negocia, eso es. Entonces, hasta el día que me digan, no te cito nunca más, voy a seguir peleando para estar ahí. Creo que eso me dio la posibilidad de poder estar en esta Copa América, el haber salido a hablar en ese momento que salí a hablar, y después poder volver a estar citado, demostrando en el club normalmente como uno tiene que hacer, y después, bueno, que me dé la posibilidad, escalón y de poder estar y de demostrar que, bueno, que quiero seguir estando ahí y seguir peleando por seguir ganando cosas con la selección. Acá nos cuentan, Gustavo, que el viejo, antes de la carbonería y todo, estuvo a punto de jugar en River. Ese es el dato que tenemos nosotros. El viejo. No sé si te lo contó el padre. Sí, sí. Por eso no me dejaba ir a jugar con mis amigos, porque se rompió, había quedado en River, de 60 chicos que habían llevado, 60 o más, habían llevado a Buenos Aires a probar, había quedado con dos más solamente, y bueno, empezó a entrenar ahí, había entrenado un poco con primera, reserva, y bueno, de un momento a otro empezó a extrañar a la mamá, que se quería volver a Rosario, y bueno, volvió, empezó a jugar la pelota con unos amigos y se rompió la rodilla, y ahí se le terminó el fútbol. Eso es un ejemplo. Igual hasta el día de hoy juega, ¿eh? ¿Juega? Sí, juega la rodilla, ¿sí? ¿Y de qué juega? Sí, juega. Anda a preguntarle a mi mamá, ¿sabes cómo lo putea? ¿En qué puesto juega? Juega el domingo y después está el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, para recuperar, y el domingo no fue buena. Es muy buena. Qué grande, Miguel. Y a propósito de esta historia, Ángel, vos sos un ejemplo por el lugar que ocupás, para los más pibes, los que están empezando, pero por lo que hubo que pelear para estar en ese lugar. No es que por arte de magia y un día para el otro. Y a propósito de esto, y hablo más allá de las críticas injustas muchas veces, de las redes sociales, voy más allá, más atrás en el tiempo, y tengo entendido que cuando eras muy pibe y tu viejo, recién lo contabas, laburaba en la carbonería, hubo un momento en el que había dudas en cuanto a seguir en el fútbol o tener que laburar, y me contaron que tu mamá fue muy importante para que vos pudieras continuar jugando a la pelota. Sí, sí, llevaba... Bueno, antes de eso había tenido un entrenador en el que había ido a entrenar. A mí no me gusta saltar a cabecear, vieron que no tengo ningún gol de cabeza, no salto nunca a chocar al río, nada yo. Y desde chico era igual, y bueno, tenía un entrenador que era de esos que les gusta que peguen, que choquen, que salten a cabecear, que metan codazo. Y bueno, un día después del entrenamiento me empezó así que era un cagón, adelante de todos mis compañeros, y nada, ahí volví a mi casa, no le quería decir a mi mamá porque sabía que iba a querer ir a cagada de trompada. Entonces, me la aguanté hasta que bueno, tuve que contarle porque llamó a una mamá a un compañero, y bueno, tuve que contarle lo que había pasado, y ahí me dijo que no iba a dejar, que iba a seguir, que iba a seguir peleando por mis sueños. Y nada, después llegó, creo que a los dos años, o al año, mi papá me dijo, mirá, yo para la escuela era cero, así, y me dijo, o el fútbol, un año más, o a trabajar en el de carbón ahora, o te dedicas a la escuela, que era lo que menos, ya sabía que iba a decir que no. Y mi mamá no me dejó ni contestar, y mi mamá le dijo, no, un año más en el fútbol, un año más en el fútbol, y después vemos. Y bueno, eso me lo dijo con 17 años, en enero, que arrancaba la escuela después, o me ponía a trabajar, y en diciembre de ese mismo año, terminé debutando en primero.